Te quiero Y calmas mi dolor Gracias por darme tu calor Porque de eso vivo, vivo de tu amor Te quiero, estés donde estés Porque me gustas, porque te amo Y calmas mi estrés Te quiero, desde el primero de enero Hasta el treinta y uno de diciembre Y estoy seguro que será por siempre Eres todo lo que yo quiero Sabes que por ti muero No sé de qué soy heredero No entiendo cómo gané algo tan lindo Pero, ni modo, gracias y por eso brindo Quédate conmigo, mi musa perfecta Porque cuando estoy contigo Ya nada me afecta Sabes que estos versos son sinceros Porque lo escribí en cada árbol, en cada madero Solo tú puedes hacer Que cambie mi modo de ser Mi modo en creer Porque te he llegado a querer Te quiero, cada minuto y cada segundo Este sentimiento es muy profundo Te quiero, por lo que eres Por tu belleza, en la que me hundo Es que eres lo más bello Que hay en el mundo Estar contigo es lo mejor Me quitas el temor Curas mis heridas Y calmas mi dolor Gracias por darme tu calor Porque de eso vivo Vivo de tu amor Esto es coro Esto no es floro Esto es rap con sentimiento No creas que las palabras Se las lleve el viento Te quiero, como a nadie en este mundo Este vagabundo se muere por tus labios Que al verlos, quiero tocarlos Y acariciarlos Con esto te digo Todo lo que siento Toca, sale de aquí adentro Princesita mía y de nadie más Tú eres la única cual yo quiero estar Te quiero, cada minuto y cada segundo Este sentimiento es muy profundo Te quiero, por lo que eres Por tu belleza, en la que me hundo Es que eres lo más bello Que hay en el mundo Estar contigo es lo mejor Me quitas el temor Curas mis heridas Y calmas mi dolor Gracias por darme tu calor Porque de eso vivo Vivo de tu amor Te quiero Y te pido una oportunidad Es que yo necesito algo más que tu amistad Yo requiero de tu afecto Para completar mi cuento perfecto Donde juntos estaremos Y tú serás mi princesa No olvides que te cumpliré esa promesa Quiero conquistarte Por eso me esfuerzo Es que tu belleza es más grande que el universo Te quiero Y lo dejo notar Para que todos sepan que te quiero amar Sé que muchos quieren conquistarte Y también sé que nadie es como yo Podrá amarte No soy poeta Pero escribo lo que siento Escucha estos versos La niña que adentro Te quiero Cada minuto y cada segundo Este sentimiento es muy profundo Te quiero Por lo que eres Por tu belleza En la que me hundo Es que eres Lo más bello Que hay en el mundo Estar contigo Es lo mejor Me quitas el temor Curas mis heridas Y calmas mi dolor Gracias por darme tu calor Porque de eso vivo Vivo de tu amor Te presenté esto Y muchas cosas Que al verte siento Cosas maravillosas Con tu sonrisa Y tu mirada Te has quedado En mi flechada Siempre estarás En mi mente Te tendré presente Este raperito Te ama Te prefiere Simplemente te quiere Todo en ti tiene Su lado positivo Cuando a veces Te ríes sin motivo Gracias porque de eso vivo Vivo de tu alegría Y tu sonrisa De la inspiración Que me das como una brisa Adorarte es mi vocación Trabajo fácil Porque rosas La perfección Quiero decirte Que es hermoso Verde cada día Porque cuando me va mal Tú eres mi alegría Te quiero Veintisiete de enero Ah, ah, ah Te quiero Rune Music 2010 Chimpop peruano El simple Tapollito rapper El toncito Rapper para Y para el calcito Welcome to the family Gracias por darme un valor Porque de eso vivo Vivo de tu amor 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 Vivo de tu amor